SINJITETA YO VATASI NO TOCORO HE KITE CURRERU OREA DAISENTAI NO TAOSHICATA O KIKI NI KITA DAKEDA YOSUMI NI NATARA KILISTERU WALUI NA KAIJIN NAMONDE MIGO PERO QUE ESTAS DICIENDO PERO QUE ESTAS DICIENDO SOLO DAME LA ORDEN Y LO HARE PEDAZOS NAMAIKI Voy a suplicar por su alma Bueno hay que seguir con la vida 自分の立場 理解できた? Dai Sentai no倒し方 だったね 鍵を握るのはシングだよ Oh Bueno esto se pone interesante Dan Dan Red になってきた こんなことできるなんて 戦闘員も捨てたもんじゃないね 臭い あんまり話しかけんな な なれない顔は集中力いるんだ Oh haberlo dicho antes Pero espérate espérate vas a flipar 遅いな 疲れちゃったから 一旦椅子に変身してよ ほんと うるせーよ Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar